Hola, ¿sabías que nuestra visión puede verse alterada por muchas razones? Una de ellas son los defectos anatómicos que tienen nuestros ojos. Pero también las enfermedades sistémicas juegan un papel muy importante. Nuestro experto de hoy nos hablará sobre el tema. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a nosotros los optómetras es ¿cuáles son las enfermedades que nos afectan los ojos? Bueno, por estructura, si tenemos un ojo largo, un ojo corto, un ojo ovalado encontramos las condiciones más comunes. En un ojo largo podemos encontrar lo que llamamos la miopía. En un ojo corto podemos entender que ahí vamos a encontrar hipermetropía. En un ojo que la superficie sea ovalada encontramos el astigmatismo. Entonces ya tenemos miopía, hipermetropía y astigmatismo. Ojo largo, ojo corto y ojo ovalado. Pero no solo la forma o la estructura del ojo nos afecta. Hay otras condiciones que nos pueden afectar. ¿Como cuáles? Una, el parpadeo. Cuando trabajas mucho en tu computador, empiezas a afectar la humedad o la humectación de tu ojo. Ahí puedo empezar a desarrollar condiciones como ojo seco. Eso ya puede ser una lesión superficial. Otra condición que nos puede afectar son las enfermedades sistémicas. ¿Qué son las enfermedades sistémicas? La diabetes, la hipertensión y hay otro tipo de condiciones que nos podrían afectar, que sería el funcionamiento de los líquidos internos del ojo, que nos puede producir una condición que se llama glaucoma. El glaucoma es la segunda causa mundial de ceguera. Entonces, no solo tenemos miopía, hipermetropía y astigmatismo. Podríamos llegar a desarrollar pérdidas del campo de la visión por una enfermedad sistémica. Podríamos desarrollar pérdidas de los espacios o los campos visuales donde se nos van a cortar productos de un glaucoma. También tenemos opacidades internas que nos afectan en la visión, que son la formación de las cataratas, que pueden ser por causas traumáticas, que pueden ser por enfermedades sistémicas o también por algunos productos farmacológicos como los corticoides, los esteroides, que nos producen unas manchas internas. O sea que, si nos ponemos a hablar de todas las condiciones oculares o enfermedades, haríamos una lista larga de cada patología que me puede ir generando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos consultarnos una vez al año con un optómetra o oftalmólogo, revisar la condición de nuestra estructura ocular, revisar la condición de nuestro sistema visual. La prevención es la mejor manera de evitar el avance de una condición visual o ocular. No te vayas sin dejar tus comentarios, son muy valiosos para nuestro trabajo. Quiero invitarte a suscribirte, a compartir y a mantenerte saludable con tu salud guía.